Y ahora le contamos que un hombre murió al caer en un vehículo del puente del túnel en el caserío Las Marías, el cantón La Esperanza de Olocuiltas, sobre el kilómetro 24 de la autopista al aeropuerto internacional. Socorristas de Cruz Roja usaron equipo hidráulico para rescatar el cuerpo que quedó atrapado entre los restos del vehículo, en cuyo interior fueron encontradas botellas de licor, por lo que se presume la víctima se encontraba en estado de ebriedad.